¿Empezamos? Sí. Papa, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de jenames y fascistas estudiantes con flequillos y dulce de rilla urbana en pantalones y canciones de los rolling y niñas ¡Marche! ¡Ginifalda! ¡Ginifalda! Papa, cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis estropeando la vejez así dais listadores y como cantas al ver y ocupasteis la sorbona de aquel mayo francés en los días de vino y rosa ¡Papa, cuéntame otra vez! Esa historia tan bonita de aquel guerrillero loco que mataron en Libia cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo y como decía aquel día todo parece más ¡Feo! ¡Esperazas! ¡Papa, cuéntame otra vez! ¡Papa, cuéntame otra vez! ¡Qué tras tanta barricada! ¡Papa, cuéntame otra vez! 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 Ya no hay locos ya no hay parias pero tiene que llover aun si ves ya la plaza queda lejos aquel mayo queda lejos que lejos queda John Borsart muy lejos aquel París sin embargo a veces pienso que al final todo va bien las hostias siguen cayendo sobre quién hablaré más y siguen los mismos muertos los potidos de tu edad amor en el bosnia los que morían en piel enamoradas mueren en bosnia los que morían en piel ¡Bravo! 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 ¡Bravo!